Frensa Escuela es un programa de extensión social de la Universidad Autónoma que ya tiene 22 años funcionando. El propósito de Frensa Escuela es aportar desde la institución la posibilidad de que los muchachos desarrollen sus competencias sociales y comunicativas en los colegios. Hola, mi nombre es Alberto Ortega, soy español y vine acá hace poquito para participar en un programa de intercambio con la Universidad Autónoma, ya que formo parte del equipo de Frensa Escuela y para mí está siendo una oportunidad fantástica porque puedo compartir mi pasión con pelados de 15-16 años y a la vez que ellos aprenden, aprendo yo mucho más de ellos. La experiencia de Frensa Escuela me ha parecido algo bastante interesante y llamativo. No solía fijarme tanto en estos temas ni me visualizaba de pronto estudiando algo similar a esto, pero hasta el momento me ha gustado y estoy pensando y reconsiderando estudiar comunicación social aquí en la Universidad Autónoma del Caribe porque me gustó mucho su programa y aparte el acogimiento que me brindan. Me parece que es muy importante, más que todo en la sociedad, porque ayuda a su desarrollo y pues me ayudará a romper el hielo porque no tengo muchos amigos y pues aquí parece que voy a conocer muchos. Mi experiencia aquí me ha parecido muy chévere ya que los monitores han tenido un trato de nosotros muy lindo que no solamente allá adentro fue el trato para uno solo sino para todos. Me gustaría en un futuro estudiar comunicación social ya que me gustaría tanto recibir y darle a las personas lo mejor de mí. Me gustaría terminar de estudiar, si me queda gustando eso, aquí en la Universidad Autónoma del Caribe.